Parecería ser que el inconsciente del que tanto hablamos los psicólogos, psicoanalistas y toda la gente que anda en el ambiente del psicoanálisis, ejerce su influencia de una manera muy determinante. A tal punto, creo yo, que no tenemos nada para decidir, sino que estamos determinados completamente. O sea, para mí determinismo es la explicación y el libre albedrío una ilusión maravillosa que sustentamos porque necesitamos castigar a los culpables. Cuando en realidad la gente no hace lo que tiene que hacer, mandado por la naturaleza, la genética, las condiciones ocasionales, en una palabra, nadie es responsable de nada. Pero a alguien le tenemos que pegar, a alguien tenemos que meter en la cárcel por si se constituye en un elemento peligroso para la sociedad. Entonces, sostenemos que todo el mundo es responsable, aunque no lo sea. Bueno, pero no sirve. Y en esta línea también de interpretar lo que nos conviene interpretar, hay algo que probablemente ocurra con esa obligación que existe en tantos lugares de proteger el cráneo. O sea, el cráneo en realidad es mío. Creo yo que es mío, pero en realidad si ando en moto, no es mío, porque me obligan a usar casco. Si entro en un lugar en construcción, no es tan mío, porque me obligan a usar un casco. Y así una cantidad de cosas por las cuales vemos que, bueno, el cráneo no es tan mío, porque me lo cuidan otros. Por lo tanto, es de esos otros. Lo que yo postulo en el artículo asociado a este video, es que según el psicoanálisis, digamos, ese funcionamiento del inconsciente que nos determina, se maneja mucho con metáforas. Entonces, toda la gente de la sociedad, que por algún motivo real o imaginario se cree formando parte del cerebro, del cuerpo social, va a estar a favor de que todo el mundo use casco. ¿Por qué? Por esto. Porque supone su intelecto, su inconsciente, que todas las personas que se sientan obligadas a usar casco, indirectamente estarán haciendo algo a favor de la supervivencia, del cuidado de quienes se creen cerebros. Entonces, cualquier persona que use casco, es alguien que no solamente cuida su cabeza, lo cual a nadie le importa demasiado, excepto a él, pero también cuida a los que se creen cerebros de la ciudad. A los intelectuales, los gobernantes, los líderes, los periodistas, todas las personas que incluyen, de alguna manera, en la opinión pública. Por ejemplo, yo estoy haciendo algo como si me creyera que soy parte del cerebro social. No sé, me parece que no. Pero digo, las personas que insisten para que otros cuiden su cabeza, ¿qué les importa? La cabeza del otro. Ah, les interesa que ese otro tenga instalado en su conducta la idea de proteger siempre la cabeza social, dentro de la cual se incluyen esos que tanto luchan para que todo el mundo use casco. Como si se preocupara por el cráneo ajeno. No se preocupa nada de cráneo ajeno. No se preocupa fantasiosamente, inconscientemente, de que la sociedad proteja a quienes son sus cabezas, reales o imaginarias.